Mucha gente me ha preguntado esto de hace mucho, ¿no? Y hace mucho que quería contarles el tema de Megan y los videos y por qué cada vez sale menos y ahora la van a ver un poquito más porque estamos viajando por Europa. Nos estamos yendo a Florencia. Nos estamos yendo a Florencia, Roma, pues no lo hicimos esta vez, pero elegimos tomar bus. ¿Por qué? Porque el tren, el tren rápido, te costaba como 80, 60 euros si no lo sacas con tiempo, en nuestro caso, y el bus nos salía a 9 euros. Así que elegimos bus, son 3 horas. Estamos a hora y media del destino y te dan 10 minutos de receso a la mitad de camino. Cuando comencé a grabar, pues una de las partes que más me motivaba era mostrarle a Megan cómo funciona esto de YouTube y que sí se puede vivir de esto y que es una apuesta arriesgada y que voy a intentar lograrlo y al final pasó. Pasó lo que uno planeaba, que no muchas veces pasa. Es raro los casos exitosos. Ok, el bus te deja al oeste de Florencia y tienes que tomar un tram que te va a dejar en Florencia. ¿Tú? Y Megan, pues poco a poco comenzó a integrarse más a los videos. A ella le gustaba salir, le gustaba cómo editaba, cómo contaba la historia y cada vez era parte integral de la historia. Y cuadraba perfecto porque pues vivíamos juntos y era mucho más fácil grabar con ella que grabar sin ella. Voy a grabar sin ella y era decirle, Megan, mira, pues... 1.50 para llegar al centro donde te deja el tren. Así que no está tan mal, ¿no? No se lo muestra. Voy a grabar aquí, puede salir. Pero poco a poco estaba más cómoda con la cámara y le gustaba salir a veces por ahí. Ustedes saben que mientras que más exposición tengan tus videos, más visualizaciones, hace más ruido y hay mucha gente que ese ruido no le entra muy bien, no le acomoda, no le gusta. Y comienzan a mandarte mensajitos o comentarios un poco más agresivos de lo que uno espera al hacer un video sobre viajes o sobre lugares, dando tu opinión. 1.50 para la Madrid Al principio, les cuento, uno, Henry, al menos, aprendió a convivir con esto. Aprendía a saber decir que esa era parte del paquete de hacer internet y poner un poco de tu vida para que todas la vean. Y la piel me creció mucho, se puso muy gruesa, entonces los comentarios negativos se demoraban en pasar. Pasan, sí, siempre. Si quieren saberlo, pasan, pero se demoran mucho más. Y al demorarse, pues, se olvidan, no llegan al centro donde esas personas pretenden. Esos comentarios muchas veces, pues, llegaban a Megan. Y Megan miraba los videos donde ella aparecía y leía los comentarios y uno que otro aparecía un comentario con su nombre. Entonces, pues, y ella, claramente no su trabajo, no lo hace todos los días. No sabe cómo manejar el destrozo que la negatividad de internet. No lo sabe. Ella no usa casi internet, no ve YouTube casi nunca. Usa Instagram como su principal plataforma pilar de su vida para comunicarse y mostrar un poco. De ahí más nada. Y ella me preguntaba, Henry, ¿por qué la gente comenta estas cosas? Yo le dije, mira, hay gente que lamentablemente no tiene vida y quiere proyectarse en ti. Y así, pues, reflejan esas cositas que se están diciendo. Y, pero, notaba que le afectaba mucho más a ella que a mí. Yo lo veía todos los días, ella no. Y de vez en cuando, pues, sacarla en videos era como que exponerla al maltrato del internet. Si tuvieras que elegir una ciudad de Europa para vivir, ¿qué te gustaría? Para vivir. Roma, París, Amsterdam. Difícil. Imagino París, pero no fuimos. Pero también Amsterdam o Roma. Me gusta Roma ahorita. La vida aquí me gusta. Italia, sí. ¿Qué es lo que más te gustó de Italia, entonces? Sentar, comer, todo la gente. Es muy amiable. Y también hay muchos lugares bonitos como parques. Sí, parece como un vida tranquilo y feliz. ¿Quisieras morir en Europa un ratito? Tal vez. ¿Dónde estamos? Y no. ¿Qué vamos a comer? Pocaccia. Wow. Oh, estás estripeando. Wow. Yo poco a poco, secretamente, para que esto no le afecte más, porque ustedes dirán, pues es Henry, pero más fácil es bloquear a todos, ¿no? Es que a veces son muchos y uno no puede controlar todo eso. Entonces, mi estrategia fue, poco a poco, no preguntarle a Megan, secretamente, evitar que salgan los videos, para que esto no le afecte tan. Y bueno, así pasó. Y por eso han visto que cada vez menos, ella aparecía en los videos de Nueva York y en los viajes aparecía cuando viajábamos juntos solamente, como estábamos en un ambiente relajado. Unión de Francia, Coco Loco. Muy lindo. ¿Segú? ¿Qué amas? Sí. Y no sé por qué, pero la gente no está me, like, bothering me, um, ¿cómo se dice bothering? No me incomoda. No me incomoda tanto. Yo sé que hay muchos risas. Sí, pero, ah. Sí. Pero es muy lindo, ¿no? Sí. Y es muy fácil caminar. Roma es mucho más local y siente más como un ciudadano viviendo, ¿no? Ya. Aquí es como un museo grande. Sí. Pero, también, aquí es muy fácil de disfrutar, ¿no? Claro, sí. Aquí vas a recordar más a Amsterdam, ¿no? Con otra arquitectura, pero, como es más pequeño, se siente más la presencia del turismo. Y porque es una ciudad espectacular. Tenemos el privilegio de poder caminar en ciudades construidas un montón. Y todo es histórico. Las estatuas, las esculturas. Entonces, claramente, pues, yo también como turista elijo venir a una ciudad así para saber, para conocer. No sabemos, ojalá que dure siempre, pero no sabemos cuánto va a durar, ¿no? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Entonces, tenía que haber un ambiente propicio para que ella quiera salir en los videos. O yo también la quiera meter en los videos. Por todo eso, lo que les conté, ¿no? El tema de que ella no sabe manejar la negatividad y los comentarios. Incluso cuando le manda mensajes en internet, ella se ríe mucho. A su Instagram también. Pero ella no entiende por qué la gente comenta ciertas cosas. Que, pues, yo tampoco entiendo, pero lo manejo al menos. Tener experiencias. Crecer como escritora. Crecer con mi creatividad. Y disfrutar la gente con quien trabajo. Y también ser una persona con quien la gente disfruta. Como que disfruten trabajar. Disfruta. Sí. ¿Estás listo? Sí. Buen giorno. Buen giorno. Solo quería tocarlos una vez. ¿Vino? ¿Qué tipo? Vino bianco, vino roso, rosado. Um, bianco. Si puedo hacer algo que tiene un poquito más importancia de todo eso, increíble. Como que ayuda a la gente o se, para ayudar a la gente a ser feliz, no sé. Bianco, sí. ¿Bianco frío? Sí. ¿Fruo? ¿Uno? ¿Tesher? ¿Uno? 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 ¿Y cuánto es? Perfecto. Muy bien y caldo. Gracias. ¿Qué se siente tener 32 años? Siento que conozco mucho más de mis 30 que antes y por eso estoy feliz de tener 32 y ver qué voy a aprender en los próximos años y ya, ahorita me siento que la vida es larga y hay mucho para hacer, ¿no? Mucho para experimentar. Y soy feliz por eso. ¿7? 7. ¿7? No. Gracias. Ahora en Europa pues le pregunté si quería meterse en los videos más y me dijo que sí y ahora quiere participar más, pero yo sigo con el miedo ese de que ella pueda leer los comentarios y les manden cosas, que para ser sinceros son cosas bastante crueles, que ella no se lo merece y nadie se lo merece, por eso su ausencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes que escuchar? ¿No te gusta? ¿Tienes que escuchar? Esos son puchetes de vinos. Son de tiempo medieval, tienen ventanitas donde se venden vino. Siete euros. Un poquito caro, parece en Italia. así es sencillo viajando ahora por europa pues me da cuenta que ya cada vez está mucho más cómoda con la cámara y mi objetivo si pudiera me gustaría tener algo con ella no lamentablemente lo intentamos hace casi 10 años con un blog y es complicadísimo complicadísimo trabajar con tu pareja por qué no quiero hacer más vídeos de youtube tiene un buen canal de los choches solo si puedo tener más seguidores que tú como no pero va a ser nuestro canal no va a ser todo el tuyo mío por qué no es tu canal la vega en español o en inglés no hay mucho trabajo por eso no quiero trabajar ya termine ser colegas y ser pareja es un trabajo completamente diferente y si no sabes cómo balancearlo yo creo que puede causar puede causar más daño que traer beneficios no sé a las personas que son pareja y trabajan pero mi experiencia fue no fue tan linda en 2014 cuando teníamos un blog escrito que siquiera era un vídeo era un blog escrito que teníamos los dos entonces pero si mi intención siempre ha sido ponerlo más en los vídeos cuando ya se sienta cómoda y ahora en europa que hemos estado viajando por florencia y haciendo más cosas experimentando nuevas cositas entonces la he visto que está mucho más cómoda y nada siempre le pregunto para ver si quiere salir en uno que otro vídeo para el canal claramente no su trabajo al final ella siempre es una invitada pero sí me gustaría que salga mucho más y esta respuesta les les satisfizo a todos los que preguntaban por qué no salen los vídeos porque no está siempre está conmigo alrededor solamente que evitamos conjuntamente a veces que ella salga y a veces pues por todo lo que le expliqué y ahora en florencia pues no hemos grabado mucho la verdad porque estábamos viniendo de un matrimonio en la toscana y queríamos relajar y yo también porque venía grabando un montón así que dije estos momentos van a ser para estar tranquilos los dos y pasear y conocer un poco florencia la cuna del renacimiento italiano había mucho por ver mucho por hacer pero decidí esta vez pausar un poquito florencia es una ciudad preciosa pero aparte de eso pues nuestra experiencia viajando juntos cada vez mejora más y eso pues ustedes lo van a ver en los vídeos y ahora estamos en lisboa ahora estamos en lisboa hemos descansado bien esta es nuestra última ciudad bueno vamos a viajar un poquito por portugal pero esta es nuestra última ciudad en europa y siempre quiero agradecerles a ustedes por ayudarme a conseguir a cumplir lo que siempre yo quise cumplir que es viajar por el mundo mostrando los lugares que visitó esto yo lo hice al principio lo hacía para los que no saben para mostrarle a mi familia en videitos para facebook y ahora pues ya se ha vuelto una familia más grande masificada acá en youtube y esto era para explicarles un poco la ausencia de megan en los vídeos ahora la han visto mucho más esperemos que también por trabajo pues ella no puede siempre viajar conmigo no siempre puede acompañarme pero cuando podemos hacerlo como aquí en europa lo intentamos que te pareció lisboa lindo y nada gracias por ver vamos portugal se viene portugal que está en mi corte bien o no bien o no gracias gracias querubines y gracias a todos los que están viendo los vídeos nos vemos